Los pilotos ya están en parrilla, la bandera verde ondea, todo está listo para que dé comienzo el gran premio de Laguna Seca. Los pilotos ya están en parrilla, la bandera verde dondea, todo está listo para que dé comienzo el gran premio. Los pilotos ya están en parrilla. Los pilotos ya están en parrilla. Los pilotos ya están en parrilla. ¡Gracias! 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 A ver cómo ha quedado la clasificación final de esta carrera.